¡Suscríbete al canal! 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 va del que en este po jeje, en todo caso eso sí pero es que acá sí viene más más ¿cachai? si viene mucho acá no, no están po' burles que está weá que asco después unas partiditas de escape a la leche ¿no? ¿no? podría ser, podría ser la pensar no, 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 no es el mío que feo no, no gané voy a dejar el epic así como para influenciar a la gente así no, el legendary esta cebolla, mola cebolla el mola cebolla no, este, este, este megatroning, no, no, no mech, ya, porque dejó un lago, ya, mech mech de las noticias xxxx este influenciaste la votación gané gané venir ordenador, en serio, ya hermoso a ver, y voy a decir y un ordenador un pc ¿serio es? un pc no wey e esto en la nana la nana negra ya, la nana gris no, la nana negra ya, voy a hacer una manera de eso una mesita, mesita, mesita ya, vamos a ver no así, no vamos a ver ya, vene, ya con esto ya, 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 ya bueno entonces ehhh que opinais tu? de no se cuéntame algo a ver había una vez un niñito, muy malvado que me hizo jugar un juego basura ya adivina que juego podría ser no, no, no lo se no entiendo, no, no me cae nada encima, tiene un pésimo internet y se le cae la huestia me recuerda a alguien buen el pipe? si, no es cierto el pipe, pues claro que no esta acá este es en honor al pipe que nos traiciono nos dejo vendido por la mina a todo el rato se pasa lo mismo si le gusta la de hecho deberíamos de hecho deberíamos crucificarlo hay que crucificarlo al pipe me crees que estas exagerando un poquito digo yo no no hay que sacrificarlo que borra sangre no no te estoy volviendo loco oye para la huella que el otro día tuve una prueba y me fue mal no estudié no tengo vida que terrible no estudia, no sirve de nada no sirve de nada solo vas a ganar mucha plata pero aparte de eso nada mas sean ermitaños sean ermitaños de hecho no vean esto pesquen un libro no lo pesquen veanlo es mejor son bastante heridos mi duda la creí exacto no se que las horas estoy haciendo en verdad un computador we no es la gran cosa de hecho esta huella parece WINDOW 98 una huella asi le voto nico le voto épico al al que no haya hecho nada ehh no como la otra vez que te lo vendí la promo no no se te ocurra weón que se que cuanto tiempo queda 24 segundos porque hay gente que chucha sale mierda ah nito redstone aqui 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 weón 30 segundos al cable jo juVER la cosa mierda inciclo no listo no ya no alcanze a hacer el teclado Digo hacer el mouse Hay algún mouse Nada que hacer ¿Qué es esta wea? Super pop Obvio El primer super pop del día Super caca ¿Qué es esto? ¡Ah, este es mío! ¡Dase la vuelta! ¡Super pop! Oye, no wea ¿Qué es eso? ¿Un computador? No, eso no es un computador Fue lo único que sé como un coreado Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este es un computador? No No No, no, no Pero mira Está jugando hasta Minecraft ¿Qué es esto? Ah, no Este es mi super computador Super pop Ay, ¿qué te pasa? Asqueroso Bueno ¿Qué es esto? ¡Ah, un notebook! ¡Ay, como si te hubiese un... ¿Un notebook? Bueno Pup Está mejor Pup Está mejor ¿Un león de algo jugué? Pup ¿Una qué? Un legendary Está bueno No Qué chucha ¿Qué chucha? Ni siquiera necesito verlo ¡Ja, ja, ja! ¡Legendary, weón! ¡No! ¡Qué mierda! Está bueno Yo había que rompear la promo Super pop No Super pop Asco El... No, 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 no El mío hasta el momento ha sido el mejor Mentira El notebook Ya, puta la duda ¡Ah, ja! ¡Sensurado! 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 ¡Legendary! 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 ¡Sensurado! ¡Legendary! 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 ¿Qué está? ¿Está mal esto? No, no ¡Qué mierda! Super pop ¿Queras algo por acá? ¡HP, Bowen! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Y aquí? ¿Qué está? ¡Qué está! ¡Qué mierda! Épico, épico, no, épico Súper pop Épico Asqueroso, güey Asqueroso ¿Qué es esto? A ver Ah, ¿qué podría ser el plan? Ok, ok No, esto está bueno, esto está bueno Le hice la torre Se merece un bueno Eso no, tú Se merece un bueno ¿Qué es esto? No, pop Ok Ok No me gusta ¿Y acá? ¿Qué mierda? No veo nada Ah Ah No Y ahí sí Este ganó, ¿no? Ganó el HP ¿Quién ganó? El HP El HP Bueno, cabros Este ha sido el video de hoy Espero les guste Y Nos vemos, cabros Nos vemos Chao